Muy buenas chavales, hoy estamos en el cuarto capítulo de Minecraft, aquí hay su prevencia No voy a cambiar el título del inicio ya, ya me he cansado un poco No sé que ha pasado, que ahora me sabe lo de inventar y todo eso Bueno, no pasa nada, como visteis en el anterior capítulo Casi muero, con unos cuantos flippers por en medio, ¿sabéis? ¿Me cagué? Sí, me cagué Mucho, la verdad es que muchísimo Voy a poner carbón, que consigo muchas cosas ahí Y más que hay abajo, pero necesito la pica de hierro Bueno, de día a de noche De día, de día, bien, bien, bien Voy a picar esto Voy a dejar un hueco abierto Voy a cerrar la ventana, me está escuchando mucho ruido, eso me parece a mí No me he dado cuenta esto Vamos a ir Necesito ver dónde está acá ahí Casi por los pelos Los pelos, ¿eh? Bueno Así puedo ver más Por dónde vienen los tíos Y etcétera Bueno, están en mi casa, de acuerdo, es provisional Mirad que lo dije No va a ser esta, va a ser otra ¿Qué pasa? Pues que de mientras que voy recogiendo cosas Pues la haré ahí No va a ser burro que la haga fuera Por ahí mira con tu terreno Y... Mira A lo mejor voy a explorar un poco por arriba Para que mientras se vaya haciendo eso Eh, me parece que me va un poco laggeado Voy a hacer una cosa Opciones Eh, juegos de vídeo Ah, que no, no, no tengo en larga Ahora va a ir muy, muy, muy Pero aquí muy bien Bueno Ah, perfecto Opa Veo si hay algún puero por ahí cerca Porque eso parece A ver Yo barcubur no... No domino, de acuerdo Pero algo hago, ¿sabéis? Que me oscura yo Por allí puede haber algo Vamos a ir a ver Por padre Casi Eh, pues mira No hay nada Vaya mierda Podría haber algo Oh, vaquitas, vaquitas Mira, aquí todas Vaquitas Venir 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 Vaquitas Hostia, me da Vale, ya está Ni coño No, yo con esto sí Oh, qué desastre Vaquita Oye, pollo y todo aquí Ojo, ojo 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 Que mal me va a esperar No, que, entonces me tiene que ir bien Me voy a ponerlo rápido y corto Tampoco es que estoy buscando mucho Brillo tengo oscuro Tampoco Tampoco es que tengo muchas cosas Uy, se me escapa Ven aquí Me agarras Pues necesito Ven aquí Gallina, gallina Uy What the fuck ¿Qué es esto? Ah, que susto Se me ha ido Está vivo Muere Me estoy alejando mucho Y esto no me gusta Porque siempre me pierdo Y diréis Entonces, ¿por qué te vas tan lejos? Pues porque, mira Porque hay que explorar Y eso es parte del juego Si no, ¿qué gracia? Tendría Uy, patitos A ver, tú me voy a decir patos Uy Pero por lo que he mirado Es una gallina O sea, menos sale Cuando vas a mono creativo Y mirad los huevos Sale gallina Lo he comprobado cinco veces Tirando lo mismo Cinco veces Y sí, sí Una gallina Es una gallina Aquí hay ovejas Entonces hay eso Por aquí cerca Mmm Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Ah, un cecito Te veo de lejos Uy, no puedo Ah, no, sale Te veo de lejos Guarro Ven aquí Uy, no, no hay Guarros y vacas Esto estoy lejos De mi casa, eh Estoy muy lejos Me lo huelo Mmm Me lo huelo A ver Vamos a ver Uy, sí, señor Sí, señor Sí, señor Lo dije o no lo dije ¿Por aquí hay un pueblo cerca? No, no, no Es un pueblo Un pueblo, es un pueblo Se, se, se Me encanta esto Me encanta Acaba, acaba, acaba Ya tengo casita Hostia, ¿cómo estás? No huyas, no huyas Cobarde Muere como un cerdo que eres Bueno, vamos a dejar Cerrito Que tiene muchísimo comida No hay que al de anamazonar Mira que borros No hay grudo No habrá fuego Cabr Me ha apartado, eh No, no te hablo más Ah, toca Mi costumbre difícil de Socorro Donde se encuentra un poblado ¿En qué casa cojo? Esta es Feilla No, no por nada Es Feilla Está ahí Condí con algún cindor No me veas El torreón no me gusta Eh, se habéis fijado En las nuevas actualizaciones No sé si soy yo Las actualizaciones Los aldeanos no tienen La misma ropa Uy, que tiene ese Uy Qué gracioso Si te matas me das algo No, ¿verdad? ¿Tú quieres esmeralda Ser guarro? Túnica de cuero Túnica de cuero Esto me da guarrazo Cizallas, va Eh, que hambreza la pena Esto me das Si te digo la verdad No sé cómo funciona esto ¿Un pollo? Me gusta los pollos, eh Igual, igual Eh, vamos a traer la cuerda Vamos a ver A ver, no está mal No está nada mal Puede decir que mi plantación Y todo O sea, que no está mal Voy a poner la antorcha afuera Para que sepa Que esta es una de las recogidas Ay, que hostia me he dado Aquí Vamos a ver Uh, libritos Venir aquí todos con papi Y, además, también la rompo igual de rápido O sea, que ¿Para qué? Uh, libritos Lo que cuesta hacer los cabrones Venir todos conmigo Venir Venir con papi Es que tuviese una hacha Pero no tengo No tengo Bueno No me gusta Tengo poza aquí al lado, ¿verdad? Si me tengo curiosidad, eh Lo bajo Uy, 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 uy Que no hay nada, joder Que no hay nada Me han timao No, voy a pensarlo por aquí Pensar y historias No hay tanto Nooo Ay, espera No me quiero 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 Vale, yo creo que me quedo en esa casa No creo que lo mejoren Uy, se me escapa todo ¿Veis? Aquí tengo Lo de las aldeas Aquí tengo Paz de pan Paz de todo Esto es una de caca Espera que sigan, peón ¿Qué pasa ahí? No, ya puede salir ¿Qué tienen escondido aquí, eh? ¿Qué tienen escondido aquí? Uy, voy a explorar toda la aldea A ver si hay algo interesante Ya me encontré Un armadura de diamante en uno Muy raro, sí, pero me la encontré, eh Lo juro Ay, qué paco ha pasado Aquí ha venido un gripe Venga, ahora cierro esto, venga Ay, me he cargado una Ay, no hacía falta, pero bueno Soy generoso Ay, vamos a secar otro Hostia, no, me anima la corriente Nooo Bien Vamos a aplicar esto Es que hay corriente, joder Si, ah, no, 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 ay Uy, qué bien Bueno Se separa la vida a todos Me debéis dinero Nooo Tengo hierro en otro sitio Buah, tengo una aldea aquí al lado Bueno Este capítulo será más largo, ¿de acuerdo? Nooo Mientras ya estoy perdiendo mucho tiempo No he hecho nada No he hecho casi nada Pero hoy vienen unas calderitas, como unas A ver si ya tengo cama Tengo cama Uy, que viene aquí Vamos a tener esto No hay nada, burrazos Mire, pero el lado es bastante grande, eh No sé si Uy, que hace 30 minutos No sé yo Esperad Ya acaba bien Ehh... Usa idioma Milton WTF Rival, te activas Vas a ir a gastar eso mucho Bueno, vamonos Atomos Ostia, que me he dado Vamos a ver Ovejas por aquí cerca No hay, ¿verdad? Ahora que se va a alcanzar Bueno, bueno Bueno, está bien, está muy bien esta casa Entonces, la mesa de crafter No tengo madera Vamos a ir a poner madera aquí de noche Me está dando miedito, eh Miedito 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 Vamos a ver Una vaca por ahí Vamos a ver que hayan torchas A la ciudad Bueno, parece que están muy bien cerca Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Eh... Epojitas ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? No hay que perder tiempo 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 Vamos, vamos Qué asco me dan esos logros estos, eh En lo que voy a ir mejores ¡Oh! La nariz... ...pica... Bueno... ...muy nadie, ¿verdad? ¡Ovejitas, ovejitas! ¡Venid aquí todas! ¡Venid! ¡Venid! ¡Me he estado buscando, guaranoso! ¡No huyas, no huyas! ¡No huyas, no huyas, no huyas, no huyas... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! no tengas miedo bueno, tengo cuenta en Twitter, si quiera me voy a seguir y saber cuando juego vídeos y todo, pues, ponéis mi cuenta, el nombre de mi cuenta y ya estáis, ay que es eso, ay llame la casa, llame la casa, ay llame la casa, ay llame la casa, ay llame la casa, ay llame a morir de hambre, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, que defulcien, un plato, pero nada, el pueblo está para allí, déjalo, se ve de aquí, es que si se ve de aquí, es una antorcha, lo que pasa es que es por aquí, no, esto, una antorchica de ahí, vamos a ver, hostia cuanto bicho, no, vamos a explotar, bueno, para tener idea del pueblo, vamos a ir para el pueblo, evite mudanza, como si está en el original, seguramente este capítulo se llama de mudanzas, Después de esto, lo más probable es que colgue un vídeo de Age of Empires, un trocito, voy a hacer una especie de serie también de Age of Empires, sí, por qué no, me apetece jugar y así os enseño también cómo juego. A lo mejor también sí, por qué no, de los sims algún día haré algo, que he visto que me gusta, eh, el maleconcete, esto, me va a puerta, es mía, le apago yo, no, no me trolees, ay, qué está pasando, qué está pasando con la puerta, bueno, es que lo peor es que no la estoy rompiendo, ahora, 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 sí, señor, habrá 50 aquí seguro, ay, no, mira, me voy a llevar la antorcha esta, mmm, voy a dejar por segundo día vuelvo, esta no, esta no, esta no, ay, es que tengo ganas de explorarlo, no es que a lo mejor hay una tan, yo no hago hoy, sí, puedo verla, puedo verla, pasa algo, ostias, que me caigo, Lucas, ya, ya vendremos por aquí, ya vendremos, es un antorchica, perdón por el golpe, si lo habéis escuchado, es que me está arrancando la cabeza, mmm, clipper, mierda, 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 viajando el caminito, bien bonito aquí de las dos chicas, aquí me mata a un creeper con un creeper, mira, aquí, 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 boom, boom, no, 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 ya boom, y en un momento como eres, bueno, ya sabés por donde venís o no, eso es lo bueno, Poblaremos una asada, no he dicho que asada, he dicho una asada, para los que hayan oído un poco inquieto, eh, vamos a colar a mi casa ahora, coño. Ahí está, joder, es la única línea de jardín, coño. Ay, qué pasa aquí, qué es esto, que me interrumpió el paso. Bueno, vamos a ver, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bueno, ya hemos llegado, estamos en mi nueva casita. Esta onda que nos jodió de romper, eh. Que no he intentado, eh. Todos, seguro, cabrones, todos. Nada más, desde que soy el único. Deja la cama aquí, voy a taparla para que nadie la vea. Uy, aquí puede haber algo, ¿no? Vamos a picar, total. Me la lleva igual. Espero, espero que me la lleva así, ¿no? Sí, me la lleva así, entonces vamos a picar todo, a ver si hay algo debajo. Vamos a agacharnos. No, no hay nada. It's nothing. Uy, mejor que está debajo, eh. Sobre todo va a estar aquí. Eso, para picar, ahí, total. Vamos a aconsejar un B. A ver, justico. Losa de piedra. Ay, qué chulo que es esto, ¿no? No se me han ocurrido nunca. Nooo, I'm down. Bueno, 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 vamos a hacer esto primero. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Nooo, caída de la tentación, nooo. Bueno. Cago yo contigo, ¿eh? ¿Te dejo aquí o no? No, no te dejo. Es que necesito picar. Bueno, tengo madera. Otro. Tro-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Tro-lo-lo-lo-lo-lo. Eh, esto. Qué nobu. Que hay algo bonito con eso. Es que es muy poco, pero bueno. Pero vamos, que te me duele la mano. A ver. Ehm. Pim, 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 pim. Bueno, esto se va a dejar aquí Hostia, puedo hacer esto Ay, sino que vuela ¿Por qué vuelas? No vueles, hombre Bueno, vamos a hacer aquí Lo que es un piquito de hierro Será por hierro, ¿verdad? Bueno, ya está más bonito, ¿eh? La cama la dejaré, la dejaré La dejaré, pues... Hier, ¿no? No, hier no Bueno... Bueno, a ver Esto aquí Vamos a hacerlo bonito, coño No tengo de mudanza, joder Esto aquí Vamos a hacer a mi silla, ahí Ay, yo no tengo madera, joder Joder, joder... Ah, bueno, mía, pongo la gana, ¿no? Queda más bonita Una truchica aquí, vamos a ver Ay, ay, qué bonito Mira qué bonito, ¿eh? Es más feo que yo, macho Ya, bueno Todo se va a hacer Para hacerme el rico Hacerme las goticas, ahí Al menos Algo, salgo Al menos es nada, ¿verdad? Medio Pedro al medio Para que tenga los pillones de mierda Queda bonito, ¿eh? ¿Os gusta? Pues a mí sí Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Voy a colgarme bien Ay Este capítulo es el más largo de todos, ¿eh? Sí Fuck yeah Bueno Pin, pin, pin Que me faltaba por Poner Mierda Me falta el horno No lo veo Y por eso voy a hacer Mierda Que hay que estorar No Oh, qué mareo No, yo tengo un cheque que tengo aquí, ¿no? Me voy a agarrar aquí el horno Se va por piedra también, ¿eh? Estoy rico yo Soy rico, soy rico Bueno, vamos a ver Vamos a cerrar la cama Porque no se vea Me avergüenza ¿Y para qué coño he puesto el horno? Ah, sí, para la carne Por eso creo yo Joder, con lo golpecito en el micrófono, coño Eh, una azada aquí de piedra Pom, porom, 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 pom, 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 pom ¿Qué estaba pensando yo así? Piedra Una azadica aquí Eh, lo de fuera Que le jodan Yo lo voy a hacer aquí Es que canta mi casa ¿El trucho? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como me llegué justo soy un Pero Por uno Por uno No, me voy a hacer trampa Voy a dar este No, no me voy a hacer trampa yo Pero soy legal Yo soy Carl Johnson, digo Bueno, vamos a ver Por uno marginado ¿Qué haremos contigo, verdad? ¿Qué haremos? Ya, ya, ya volveré Ya, si eso Yo ya Ya, ya veré Bueno ¿Qué me falta por hacer? Bueno, para que no entre ni Dios aquí Porque son capaces de entrar Muy Muy Pero que muy Voy a colocar dos palanquitas Ay, que no era así Era así Es que estúpida, eh Vamos a ver Este Lo vamos a colocar Aquí Vamos a abrir Cabe en ross Casi me hago polvo Cago en todo Bueno, en torta Estoy no Eh, voy a hacer aquí Bastante luz ¿Qué va a pasar cuando hago esto? Pues que Ay, que me caigo Joder Me caigo Joder Cuando llegue esto Eh Freel up Voy a dejarlo abierto Luego vale Freel up Y me cago en todo Que no se cierra Pues ya está Ya, ya está Mira Una alguna abajo Joder Se pone la por así ¿Ves? Se cierra Y cuando yo hago así Eh, eh, eh Me cago en todo Buenos días Después la voy a dar ahí Se va a poner ahí De dentro A la vez Prefiero que la mano Y la van por sal Cojado Ahí está Y esta la utilizo Para hacerme el guay aquí Y ve a lo que pienso Si esto lo dejo aquí ¿Se procede? Oh, sí, señor Sí Estoy hecho un Boss 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 Bueno, están seciendo Esto está Creciendo Como estáis viendo ¿Eh? Qué rapidez Qué rapidez Y bueno Vamos a dejar este capítulo Por hoy Eh Y bueno Qué bonita Es mi casita Vamos a hacer rap Porque estos son unos cabrones Eh Estaba comida hecha Voy a dejar ya comida Para aquí Ay, qué cabrón Como abierto No puede ser eres un caca caca... Ah, entonces es de la túnica. Oye, hasta ahí me voy a decir cómo se puede comerciar con ellos. Os lo agradecería bastante. No, lo siguiente. Tú que miras. Bueno, y... Con su mirada de... Te voy a violar por la noche. Lo dejamos. Estoy botoniendo a dormir, eh. Bueno... Me das miedo. Fuera de aquí, coño. No mires. Que no mires Deja de mirarme Bueno Me voy a cargar Muere, muere, muere Muere, muere Mi tesoro Mi casa Uff, ha hecho puff Se ha pedido antes de irse Joder, que bueno Bueno, aquí Dark Souls se va a despedir Y bueno Es el final del capítulo Mañana con más Buenas noches Hasta otra